¿Qué tal, queridos hermanos? Qué bueno encontrar nuevamente, luego de una semana de actividades, ahora para seguir juntos el sábado. Vamos a comenzar, como siempre, cantando juntos. Amén. Es la fuente de salud para el infeliz mortal. El pecado abrumador, Él nos vino a libertar. Nos ofrece salvación y nos llama sin cesar. Ya podemos recorrer el camino terrenal, sin temor hasta obtener nuestra herencia celestial. Y entre tanto que el Señor nos reciba donde está, entonemos Señor, que el bondoso aceptará. Mientras huele nuestro bien, ese mundo pegador, ofrezcamos de tu fe nuestro canto y nuestro amor. Cuidados, pedimos tu presencia entre nosotros al disfrutar de un sábado más, tanto en el hogar como en la iglesia, pedido estas cosas por Jesús. Amén. Bien, queridos hermanos y oyentes, la semana pasada estuvimos, bueno, hablando un poco de la historia de Eliseo, cercado en Dotán, sitiado en Dotán, mirando. Él, un ejército que lo amenazaba, pero también muchos más ángeles que lo protegían. Y me gustaría volver sobre un pensamiento más que tenemos allí en el segundo libro de los Reyes, en el capítulo 6. Después de ese incidente, bueno, dice el texto bíblico que Eliseo pide a Dios que hiera conseguir al ejército sirio que lo estaba rodeando. Y una vez que eso ocurre, el texto bíblico nos dice que él lo fue guiando y dirigiendo hacia un lugar que ellos no sabían. Una vez que Dios le devuelve la vista, este ejército se encuentra en Samaria. Samaria era, ni más ni menos, que pleno territorio enemigo. A causa de eso, el rey Israel, entonces, pregunta qué hacer con ese ejército. Y fíjense ustedes cómo responde Eliseo ante esa requisitoria. Dice el segundo de Reyes, capítulo 6, versículo 20, que cuando llegaron a Samaria, dijo Eliseo, Jehová, abre los ojos de estos para que vean. Y Jehová abrió sus ojos y miraron y se hallaban en medio de Samaria. Y imagínense la escena, ¿no? Tan particular. El versículo 21 dice, cuando el rey Israel los hubo visto, dijo Eliseo, lo matarés, padre mío. ¿Qué hago con ellos? Estaban ahí a tiro. Estaban a merced del ejército de Israel. Fíjense la respuesta de Eliseo, versículo 22. Él les respondió, no los mates. Y así pasó, ellos fueron atendidos, comieron, bebieron y regresaron nuevamente a su tierra. Y esto fue un gran impacto, un gran impacto sin duda en la vida de ellos, que fueron enseguecidos, fueron, recuperaron la vista y fueron atendidos de una forma amorosa y amable por el ejército enemigo. Bueno, así obra el ejército de Dios. Dios tiene un ejército que, como hemos visto, es mayor que el que aparentemente hoy está. Más aún con nosotros que los que están contra nosotros. Si podríamos abrir los ojos tal como Eliseo los tenía abiertos o como su criado los pudo ver por un instante, veríamos que son más los que están a favor nuestro que los que están enfrente nuestro. El ejército de Dios actualmente tiene que obrar y tiene que hacer lo mismo que Eliseo sugerió al ejército de Israel. Devolver bien por mal. El bien por el mal. Es lo más difícil, es el gran desafío de la vida cristiana, pero de eso se trata, ni más ni menos, ser parte de este ejército que Dios tiene. Un día, el ejército del cielo, el ejército de Dios, tendrá que, cuando cierre la gracia, cuando termine la gracia, ahí sí, pagar a cada uno conforme a sus obras. Mientras tanto, el ejército de Dios, del cual vos y yo somos parte, tenemos que devolver bien por mal. Pensemos en esto mientras escuchamos este tema musical. Te quiero presentar a un hombre sin igual, él se llama Jesús, murió por mí en la cruz. Te quiero presentar a un hombre sin igual, él se llama Jesús, murió por mí en la cruz. Un día me encontró, vagando en ese mundo, cual oveja perdida, mis heridas curó. Este mismo pastor, a ti te está llamando, para curar heridas que te están desangrando. Él conoce tu vida, y lo que vas a pasar. Te quiero presentar a un hombre sin igual, él se llama Jesús, murió por mí en la cruz. No pierdas la confianza, Jesús está contigo. Él quiere levantarte, el mundo te ha golpeado. Salvo a un hombre sin igual, él se llama Jesús, murió por mí en la cruz. Salvo a Pedro del mar, también te salvará. También te salvará. Salvo a Pedro del mar, 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 también te salvará.